Bueno, hoy tenemos, en mi caso la verdad que un privilegio, Sergio y yo nos conocemos hace mucho porque hemos compartido barrio, hemos vivido y desde hace aproximadamente 15 años, él tiene ahora, es un joven de 35, pero su inquietud de la juventud por la música más de vanguardia, la música electrónica, pues le ha llevado a invertir estos 15 años de su vida en la formación, en un ámbito musical muy complejo y además con muchos estigmas también en cuanto a la apreciación que puede tener la gente de la música electrónica y él ha invertido, como digo, durante estos 15 años gran parte de su vida a formarse, a aprender, a estar sobre los escenarios pinchando música de estas características hasta convertirse en un profesional. Es muy difícil y lo hemos visto en otras ocasiones con otros placentinos que se dedican a los ámbitos artísticos, sea cual sea, es muy difícil que alguien pueda vivir de la música, sea cual sea el ámbito de la música, la disciplina musical en la que desarrolle su actividad. Es difícil porque es un ámbito complicado, tienes que ser muy bueno, tienes que trabajar mucho, tienes que estar en los rankings en un nivel de conocimiento muy alto y además tienes que ser técnica y musicalmente muy bueno para que de ese modo puedas tener una dedicación que te permita sobrevivir. Y es el caso de Sergio, que él durante todos estos años, pues invirtiendo todos sus esfuerzos, como decíamos antes, en su formación y en su actividad profesional, pues ha convertido en un profesional de la música electrónica. Como decía, el estigma de ser una música relacionada con grandes fiestas exclusivamente, con grandes festivales, con excesos de muchos tipos, pues en este caso él tiene una trayectoria. Antes compartíamos, por ejemplo, una anécdota que él ha tenido la oportunidad de dar un concierto en el Museo de la Evolución de Burgos, por ejemplo, en un escenario pues nada habitual, precisamente, de una actividad de estas características y además una actividad en la que él acerca a la música electrónica y todo lo que de ella, de todo lo que la música electrónica genera en un concierto casi de música culta, donde la gente está sentada disfrutando precisamente de un gran acontecimiento audiovisual, donde la música es protagonista junto con la imagen. Así que él está ahora en Plasencia, hemos tenido la suerte de, bueno, pues de secuestrarle durante unos minutos, porque él está trabajando intensamente en el Valle del Jerte, en un lugar aislado para poder trabajar mucho más profundamente en sus nuevos trabajos. Pero lo hemos podido tener aquí porque durante estos días presenta su segundo trabajo, que es este que le acompaña y que ahora nos hablará de él. Además, como veis, en un formato pues muy romántico, ¿no? Para ser una música de vanguardia, pues utiliza el vinilo con un tratamiento estético de las carátulas excepcionales, en el que la parte de atrás es su propio retrato. Con lo que esto que yo tengo en las manos se convierte en una obra de arte completa, donde el dibujo, la ilustración en este caso y la música forman un todo del que estamos especialmente orgullosos, porque a Sergio le conoce mucha gente, es muy conocido en el ámbito nacional e internacional y tenemos la suerte de que sea de Plasencia. Por eso, pues le pedimos que tuviésemos la oportunidad de presentar este segundo trabajo en el ayuntamiento para que fuese de conocimiento pues de toda la gente que a través de los medios de comunicación nos va a leer, escuchar o ver, de manera que sepan los grandes artistas que hay en esta ciudad, que evidentemente su formación inicial se inicia aquí, pero que durante todos estos años él ha tenido una formación que ha incrementado su carácter, su personalidad musical hasta el punto de convertirse, ya digo, en uno de los músicos más importantes del panorama musical en el ámbito de la música electrónica. Así que nada más, Sergio, tuya es la palabra para que a todos nos expliques pues tu trabajo, tu trayectoria y todo lo que tiene que ver. Principalmente agradecente que me hayas invitado y nada, y es un orgullo venir a presentar este disco aquí a mi tierra natal y este trabajo se llama IATUS, que es un disco conceptual tanto musical como en el tema de la carátula que está trabajada por Abel Fernández, un chico de Madrid. Y nada, el concepto es un poco el intentar que en un momento de tu vida pararte y pensar en una evolución, intentar hacer un cambio, no quedarte pues eso, en la persona que poder evolucionar hacia una meta y no sé, un poco el concepto que queremos demostrar con este trabajo. ¿Cuánto tiempo te ha llevado? Desde que empezamos con el concepto un año y pico, año y pico o así. ¿Por dónde hemos ido viendo la evolución de la música electrónica? ¿Cuál puede ser? Pues ahora mismo con todas las tecnologías que hay, pues ahora mismo yo creo que no se sabe a qué punto llegará. Como va evolucionando muy rápido, pues cada vez van saliendo actualizaciones nuevas de todo tipo, tanto en instrumentos como en conceptos y yo creo que esto no tiene techo. Llegará a un punto que no sabremos. ¿Seguirá haciendo música o pasará? Sí, sí. Sí, sí, la música seguirá siendo música. ¿Cómo has dicho que se llama el disco? IATUS, es como... IATUS. ¿Con H, sin H? IATUS, es como una pausa. ¿De dónde lo movilaba? En Madrid, en mi estudio. Y luego pues la mezcla y masterización con Bernardo en su estudio y la masterización fue en Londres. ¿Hacemos una foto? Gracias. 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 ¡Cü arribe! Gracias. ¡Suscríbete al canal!